Bueno, seguimos acá en Ole Pingo TV, pues recomendando un emprendimiento como siempre aquí en San Gil Santander y sobre todo en un barrio excelente acá, que es el barrio El Covid. Me encuentro con Steven. Steven, cuéntame, ¿qué emprendimiento tiene usted y cómo nació ese emprendimiento? Pues le vengo ofreciendo las camisillas de la NBA, que vienen en alta gama, en buena calidad de tela, fresquita, muy cómoda, de esa le tengo 10 diseños diferentes, aquí tengo sus tías 4 diseños, también le, ah bueno, de diferentes equipos, también le tengo la béisbolera, otros diseños de camisilla, de la NBA. Bueno, Steven, estarán preguntando allá, ahorita que llega en el mes tan bonito que es el Día de la Bora de Amistad, de pronto esposo, los novios o de pronto un núcleo familiar de 4 o 5 integrantes que quieren tener sus camisetas personalizadas y la misma camiseta, ¿ustedes los pueden hacer? Como tal personalizadas no, pero sí tenemos para la dama y para el caballero, para esas parejas que quieran de pronto tener un diseño igual, le tenemos los dos diseños muy parecidos al de la dama y al de caballero. Y al de caballero también ofrecemos más diseños diferentes, esta rosadita con azul, le tenemos de todos los colores, blancas, azules, negras, le tenemos 20 diseños diferentes en béisboleras, en camisetas béisboleras. O sea, todas las imágenes que podemos ver acá con estas camisetas súper personalizadas, también las podemos encontrar para las mujeres también. Sí, para la dama también están disponibles en todas las tallas, tallas S, M, L, XL, para el caballero también, para aquellos caballeros que necesitan también talla grande, doble XL, también está disponible. Así es, para las personas que son bien gorditas, más o menos XL, que por ahí mi compañero Carlitos es súper gordito, a veces las personas que son así, venga un poquito como buscar esas camisetas, acá las podemos encontrar también. Sí, aquí las puede encontrar al mismo precio, al mismo precio porque normalmente una talla grande o talla niño tienden a ser más costosos. Bueno, y para esta temporada, por ahí me estaba comentando detrás de cámaras, que va a llegar también para niñas y para niños. Sí, aún no tengo disponible para niños, pero sí en 20 días me llega talla 8, talla 10, talla 12, 14, 16. Por el momento tengo talla S, M, L, XL y doble XL. Los precios son súper económicos para que ustedes puedan adquirir esas prendas tan bonitas. ¿Dónde podemos encontrar de pronto en las redes sociales y número de contacto para que las personas que están interesadas lo puedan llamar? Pues como tal, trabajamos desde casa, no tenemos local físico, pero pueden comunicarse al 321-2293-018. Y podemos cuadrar el encuentro, si desean también venir a la casa, se la pueden medir en la casa sin ningún compromiso. Si desean, yo voy hasta la puerta de su casa, les llevo diseños, les llevo las tallas para que vean las camisas, para que se las mían. No hay ningún problema, sin costo adicional, el envío es gratis. Lo que se cobra es la camiseta, solo se cobra 40 mil pesos de la camiseta, que vale las béisboleras y la béisbolera de ama también 40 mil. Lo que son las camisillas de la NBA de alta calidad son a 35 mil. Excelentes precios, son muy buenos precios, además muy buena calidad, muy buenos diseños para que se animen. Super económicas y lo que me encanta también es que usted va hasta la casa porque a veces uno le apereza salir o de que pronto uno tiene unos cumpleaños o quiere salir con la pareja a un paseo o algo. Pues llamemos a Steven, que él va a estar ya sin un compromiso, lo podemos medir y según como nos quedan las camisetas, pues podemos comprar de una vez con usted. Claro, y que conmigo va a encontrar tallas de varios modelos para que usted elija. También si usted de pronto trabaja todo el día y solo puede a las 7, 8 de la noche, me escribe, me llama, yo voy sin ningún compromiso, pues para que pueda obtener su camisa. Así es, bueno Steven, muchísimas gracias por brindarnos también la confianza y por estar con el programa Ole Pingo TV. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.